Música Pasó los días triste y borrachón Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no contigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que me paso en la cantina Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino y tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino y tomando vino Música Paso los días triste y borrachón Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica presumida Trato de olvidarte y no contigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que me paso en la cantina Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino y tomando vino Música Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino y tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino y tomando vino Borracho, borracho